Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bueno y por si las dudas, mantenga listo su paraguas y esté pendiente de lo que indiquen las autoridades de protección civil, pues de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, las lluvias continuarán sobre el territorio nacional. Según el pronóstico meteorológico, las tormentas de moderada intensidad continuarán presentes en el territorio nacional. Justamente estamos viendo más hacia el occidente del país, la zona occidental con mayor probabilidad de esas lluvias, zonas como Sosonate, las zonas costeras, también Santa Ana y un poco al norte, lugares como Chalatenango, vamos a ver un poco de precipitaciones y a lo mejor también al norte de la región central. El calor disminuirá levemente debido a las constantes lluvias. Continúan con un ambiente relativamente fresco, temperaturas alcanzando mínimas de 19 a 20 grados en la región centro y el occidente del país y el oriente del territorio alcanzando mínimas que rondan los 23 grados. Una nueva onda tropical que ingresa al territorio generará tormentas con fuerte actividad eléctrica y lluvias dispersas de moderada a fuerte intensidad. Justamente estamos viendo nuevamente para el fin de semana una onda tropical que se estaría acercando a la región nuestra y muy probable para el día domingo o lunes tenga mayor influencia sobre el territorio nacional. Se ve igualmente muy bien organizada, lluvias bastante fuertes y en la mayor parte del país va a estar generando condiciones de mucha lluvia. Y aunque son bajas las posibilidades de desbordamiento en los principales ríos del país, es importante que la ciudadanía se mantenga pendiente de cualquier aviso de las autoridades. Asimismo, no descartan crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del Plinx.